Gracias por ver el video. Con ella lo que queremos es empezar este curso, habilidades directivas para el responsable de prevención, que se ha gestado de la mano de PRL Innovación, empezamos a colaborar con ellos prácticamente desde su gestación y yo espero que la satisfacción sea mutua, que desde la EOI estamos muy contentos de cómo estamos trabajando del enfoque que tiene la Asociación de la Prevención de Ríos Laborales, que coincide con lo que piensa esta casa. Nosotros pensamos que si queremos conseguir que la cultura preventiva se asiente en las empresas, en las compañías, buena responsabilidad es del director de prevención. Y eso significa, dando por hecho, que tiene una excelente base técnica, que tiene además una serie de habilidades y que es capaz de ponerse en diálogo con la dirección, con el resto de los departamentos de la empresa y además generar un equipo de prevencionistas con si o no. Para hablar con la dirección hay que hablar en su lenguaje, hay que hablar en lo que la dirección de la empresa espera hoy. Damos por hecho que el cumplimiento de los requisitos generales, eso será por hecho y nadie lo pone en duda, pero queremos que además sean aliados del departamento de prevención y entonces tenemos que hacernos entender. La dirección no va a venir a ponerse en nuestros zapatos, tenemos que ir nosotros a ponernos en sus zapatos. El resto de la empresa, pues también, el resto de los departamentos ven la función preventiva, pues a veces como una carga, como un trabajo adicional. Tenemos que ganárnoslos y tenemos que conseguir que trabajen a nuestro favor y que nos vean como una parte importantísima de su desarrollo en la compañía. Y por descontado, pues llevar el equipo cohesionado y trabajando motivado por aquello que creemos, que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Y con esa filosofía y con un apoyo, no me dejaré decirlo, altísimo por parte de las personas que están en la asociación, en PRL Innovación, hemos conformado este curso. Trabajando muy de la mano con nuestros profesores, que no son expertos en prevención, o sea, son personas con muy dilatada experiencia profesional en la empresa, pero precisamente lo que hemos buscado ha sido tratar de generar, o sea, ¿qué espero yo que me cuentes tú? Ponte en mi lugar, vamos a ponernos en el lugar de todos. No son expertos en prevención, pero sí que hemos trabajado para que los contenidos se enfoquen hacia el perfil de estos profesionales. Esperamos que el resultado sea muy bueno, que os sirva a todos y que esto sea una primera edición. Ya os ha comentado Óscar, los profesores, que os agradezco mucho que estéis aquí. Y Gonzalo Viloria, que se encarga de la parte económica. Miguel Luda Hondo, que dará las sesiones dedicadas a liderazgo y comunicación. Manuel Navarro, que dará una parte dedicada a la gestión eficiente de proyectos. Y Enrique Montero, que dará parte dedicada a innovación tecnológica. Y bueno, el planteamiento de la mesa es contrastar, debatir, no sé si habrá debate, yo espero que haya alguna disparidad de opiniones y que haya, entre aspectos que no son técnicos, sino que son propios del perfil de provencionista, recibiendo los puntos de vista desde distintos enfoques. Y en ese sentido, en la mesa yo creo que son conocidos de todos, ¿no? En primer lugar, Jorge Travesero, que nos aportará la perspectiva de la Administración Pública, como director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Guillermo Murciano, como veis he empezado por la Administración. Guillermo Murciano es el presidente de PRL Innovación, te reitero nuestro agradecimiento. Es, además, director del servicio de prevención de DHL Express y, además, combina con ser el director de recursos humanos del área norte de la compañía de DHL. También es una persona que lleva su trayectoria profesional vinculada al área de prevención, es ingeniero técnico industrial y, además, especializado con las tres especialidades de prevención. Queremos tener también la opinión de los servicios de prevención agendos. Y, en ese sentido, Juan Dancausa, que es el presidente de ANEPA, además de ser subdirector general de Medixa, y haber trabajado como consultor en diferentes informes y protocolos muy conocidos, entre ellos el informe de URAN, que se presentó en esta casa hace ya unos cuantos años. Y Rafael Castro, que nos va a dar la perspectiva de la dirección. Rafael Castro, en este momento, es director y fundó la compañía DCV y Partners, que se dedica a la selección de directivos, a la selección estratégica, al desarrollo directivo, y supongo que aportará un punto de vista un poco más alejado de la técnica y más centrado en la estrategia. Tiene también la componente de conocer el sector de la prevención, puesto que buena parte de su trayectoria la ha desarrollado como directivo en Fraternidad Muprespa. La idea es que todos aquellos de los aquí presentes participemos en el debate y formulemos las preguntas o las opiniones que nos parezca interesante o que queramos compartir o debatir. Para arrancar, porque habrá que arrancar de alguna manera, para romper el hielo, la idea sería hacer una pequeña ronda, una ronda de tres preguntas que yo plantearía a los miembros de la mesa para ir un poco centrando el tema. Y que nos ayude también para mañana, ya a las nueve de la mañana, arrancar con las sesiones ya más académicas y de trabajo. Entonces yo, bueno, pues empezaría preguntando, si casi que se la lanzaría a Guillermo, plantear qué se puede hacer para que la función preventiva tenga una mayor presencia en las empresas y que la cultura preventiva realmente se implante eficazmente. O sea, aparte de los argumentos legales, que los argumentos legales tienen que ser de mucho peso, pero son un techo de alguna manera. Bueno, buenas tardes a todos. Si me lo permites, Concha, antes de contestar a tu pregunta, y para repetir a Óscar, sí que me he quedado con algún mensaje, con lo cual sí que recordamos un poco lo que has iniciado. Digamos que, primero, que estamos, los que estamos agradecidos a Leo y somos Perro de Innovación, creo que para nosotros ya sois un compañero de viaje en este proyecto que es fundamental para nosotros, que esta propuesta de curso, has comentado que nos hicimos una propuesta de curso, yo creo que fue al revés. Y lo bueno es que esa propuesta que vosotros nos lanzasteis encajaba perfectamente en uno de los objetivos que Perro de Innovación tenía desde que hace tres años, pues un grupo de, voy a decir de locos, pero bueno, un grupo de prevencionistas, nos empezamos a juntar a idear esto que es ahora Perro de Innovación. Entonces, gracias a la EOI por esta propuesta que encaja perfectamente en uno de los objetivos que tenía Perro de Innovación y que, bueno, que esperamos que esta primera edición sea, bueno, pues eso, una primera, que vengan otras muchas más y otros muchos proyectos y que, bueno, que esperemos que cumplir el objetivo que busca el curso y que todos los que vais a hacer ese curso, pues, quedéis satisfechos con él mismo. Respecto a la pregunta, yo creo que casi todas las empresas que estamos aquí, y hablo como empresas, porque al final el tema directivo, pues lógicamente está dentro de las empresas, todas las empresas que estamos aquí o que están en Perro de Innovación, yo creo que el tema directivo ya lo tenemos bastante encauzado. Es decir, sí que es verdad que nos sigue costando, sí que es verdad que en algunos casos seguimos siendo un poco el elemento discordante dentro de las productividades o de los objetivos de la compañía, pero yo creo que cada vez con estos mensajes, con estas formas de trabajar, con estas formas innovadoras de crear prevención, la dirección cada vez nos está dando más valor, nos está apoyando más en nuestras directrices, en nuestras culturas, en nuestra forma de integrar la prevención, con lo cual yo creo que no hay que variar mucho lo que estamos haciendo. Es decir, sí que es verdad que igual nos falta, somos muy prevencionistas, sabemos de prevención y a lo mejor de cara a la negociación con la dirección, pues nos faltan un poco de ideas y por eso este curso nos ha encajado a nosotros, porque a lo mejor los profesionales de la dirección, los profesionales de cómo hacer un business case o hacer un proyecto, o hacer un... pues eso nos puede abrir a nosotros las líneas para que cuando lleguemos a nuestro director, que en algunos casos, y es muy importante, en algunos casos ya empieza a ser el director general de las compañías. Y yo creo que eso es un salto muy importante en el tema preventivo, que no solo nos quedemos en una dirección de recursos humanos, en una dirección de operaciones, sino que el propio... ya hay algunos compañeros de esta asociación que reportan directamente a la dirección general. Y yo creo que eso lo hemos conseguido, pues después de muchos años, ya no hablo de la ley, sino hablo de anteriormente, el trabajo de muchos prevencionistas en darle de valor a esto. Esa es un poco la idea. Yo creo que este curso nos va a ir muy bien a la hora de cómo afrontar esas ya discusiones, que ya las tenemos, esas mesas de trabajo con la dirección, para transmitirles nuestra idea y nuestro plan de trabajo en el tema de la dirección. Juan, ¿tú crees que hay algún argumento especialmente interesante para plantear a la dirección para que, bueno, pues valoren mejor la función del prevencionista? Perfecto. Yo lo primero, antes de responderte directamente, Concha, lo primero que quiero agradecer a la escuela y a PRL, evidentemente el esfuerzo tan grande que están haciendo por que la prevención sea algo más. Es decir, no solo el concepto formal o legal, sino que aporte valor. Yo creo que todas las empresas se constituyen para generar riqueza, para generar valor, que es lo que definimos. Y cualquier empresa dentro de su organización tiene departamentos, y los departamentos o generan valor o no existen, ¿no? o generan riqueza. Entonces yo creo que, ¿de qué manera se puede vender prevención? Pues yo lo voy a coger y lo uso, y lo uso en todas las jornadas que puedo, una expresión de Vodafone y de Félix que me transmitió, que se lo había transmitido su responsable mundial de seguridad. Decía que la prevención no se podía imponer por impositivo legal, y que de esa manera ni la dirección ni las personas serían capaces de implantar prevención. Que la prevención era sexy, la expresión que dijo tu responsable, creo que era holandés, o era imposible. Entonces, por un lado hay que hacerla atractiva, y yo creo que aquí, hoy, es decir, que se empiecen a formar, no prevencionistas, sino personas que tengan capacidad de liderazgo y capacidad de, en una organización empresarial, liderar una unidad, pues, evidentemente, yo creo que es un paso de la noche al día, hemos dado un paso de gigantes en el entorno de la prevención. En cualquier empresa, además, yo pienso que para vender, tienes que tener unos indicadores, es decir, es romper el concepto de coste o unidad de coste y pasar a ser unidad de negocio, es mi punto de vista, ¿no? Y el punto de vista, yo creo, de todos los que estamos. Entonces, la búsqueda de esos indicadores y de esa manera de medir que nosotros somos capaces de aportar valor y generar riqueza, es lo que nos puede hacer que justifique que una empresa deje de concebir que somos un coste a ser una inversión. Y la generación de riqueza no solo es generación de riqueza económica en el sentido puro y duro del número. El concepto de la prevención, hoy en día, en muchos casos, estamos hablando de confort, disconfort, salud. Y ahí sí que, evidentemente, los indicadores no son solo estos, son solo cuantitativamente económicos. Hay otros conceptos que debemos mezclar. O sea, las habilidades que consigan que eso sea transmisible a la dirección y la dirección entienda que si se consiguen unos objetivos, se cumplen unos indicadores, estamos aportando valor y riqueza a la compañía, es el éxito de cualquier departamento de la organización. Es decir, es que nadie tiene un departamento jurídico si no aporta nada a la empresa. Luego, evidentemente, la prevención, independientemente de que haya una imposición legal, pues hay que aportar valor. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y se nos llena la palabra, perdona por la extensión, del concepto de cultura, pero yo también siempre suelo poner un ejemplo. Es decir, se meten en un coche un hijo, su padre y su abuelo. Y el hijo automáticamente se pone el cinturón de seguridad, el padre transmite que unas veces se opone y otras veces no, y el abuelo dice, si llega a esta edad sin ponerme el cinturón, no me lo voy a poner. Pues el concepto de cultura preventiva es que seamos capaces de interiorizar, igual que ya lo hacen nuestros hijos, que es que antes de, según se sientan, en el acto de sentarse ya están poniéndose el cinturón. Es decir, no se están planteando si se lo ponen o no se lo ponen, como me lo planteo yo, y desde luego mi padre si puede ni se lo pone. Pues ese es un poco. Entonces, yo creo que iniciativas como las que hoy asisto, pues ya no solo se va a hablar de prevención, sino se va a hablar de generar riqueza a través de la prevención, y eso es muy importante. Y evidentemente son las habilidades directivas las que pueden hacer transmitir esos valores y esos indicadores y esos éxitos. Si no hay éxito, no hay posibilidad de que la prevención se implante, si no es sexy. Y ahí siento que sea idea de Vodafone, pero en todos los foros transmito que es idea de Vodafone, que la prevención debe ser sexy. Y, Jorge, como administración, ¿tú ves sexy la prevención? Te lo he dejado difícil, te lo he dejado muy difícil. ¿Qué es lo que podías hacer? Si me quieras avisar de esto, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. A vosotros, a PRL Innovación y a la Escuela, por invitarnos. Yo sé que nosotros siempre somos un elemento, bueno, pues, discordante o incluso molesto, ¿no? Porque, bueno, pues siempre hablamos de lo mismo y siempre tenemos una visión de la prevención, pues quizá, más rigurosa, no más rigurosa, que vosotros la tenéis rigurosa también, sino más legalista, porque es nuestro trabajo, ¿no? No podemos obviar esa faceta, ¿no? Porque, bueno, nos dedicamos a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que en las empresas, en vosotros, ¿no? Que hay dos mundos de la prevención, el vuestro y el de los demás. De lo que nosotros somos todos conscientes, ¿no? El vuestro es selecto y pequeño. El de los demás es amplio y menos selecto. En cuanto a cumplimiento de objetivo, cumplimiento de normativa, cultura preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues, pero estamos en este club y, bueno, pues hablemos en este club, pero este club es muy pequeño. Y este club es selecto, pero pequeño. Y eso tengámoslo claro también, ¿no? Vosotros tratáis con ese otro club muchas veces. Muchas veces, porque vuestras empresas, pues, se relacionan con las demás. Todo el mundo de la coordinación, ¿no? Esto tan bien o tan mal regulado, no lo sé, yo no lo voy a entrar a hablar, porque es un tema muy complejo, ¿no? Pero con ese asunto, con ese tema de la coordinación, nos relacionáis con esas otras empresas. Y yo creo que ahí está donde nosotros vemos el problema. Nosotros no tenemos problema con vosotros. Vosotros, quiero decir, la administración, la inscripción de trabajo. Vosotros sois un mundo aparte, ¿vale? Para nosotros, vosotros no sois un problema. ¿Qué ocurre y qué veo yo desde el punto de vista y por meterme en vuestro papel, si es que puedo hacerlo, que para mí también es complicado? Meterme en el papel del directivo de la prevención. El directivo de la prevención ha cambiado muchísimo en los últimos, no sé, 10, 12, no sé cuántos años. Antes no existía, para empezar. Y ahora ya sois directivos dentro del mundo de la empresa. Antes el jefe de prevención era eso, el jefe de prevención. Y estaba, ¿verdad?, pues, en el departamento de recursos humanos, pero no debajo del director de recursos humanos, mucho más abajo. Y ahora ya, como decís, hay muchos de vosotros que sois directivos, que reportáis directamente a la dirección general de la empresa. Eso ha cambiado muchísimo. Pero eso se ve aquí, en esta sala, que somos bastantes pocos. Y siempre los mismos. Sí, claro, es lógico. Esto es un club pequeño y un club muy selecto. Con lo cual, la perspectiva de la prevención, pues, quizá es mucho más amplia. Mucho más amplia. Todos sabemos cómo se distribuye los trabajadores y los centros de trabajo en España, ¿no? Qué volumen de empleados tienen las grandes compañías y qué volumen de empleados tienen el resto. Pues del 70 al 80% al 10, ¿verdad? Más o menos. Un dato improvisado totalmente, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, hablamos de esto porque estamos en este pequeño club selecto, pero bueno, que la prevención es algo para nosotros muy complejo, mucho más complejo. Cuando tratamos con vosotros es muy sencilla. Cuando tratamos con los demás es muy compleja. Muy compleja la gestión. Pero con vosotros tratamos muy poco, en realidad. No sé si me explico. Pero para nosotros la visión de la prevención aquí pues es una visión muy limitada. Y muy fácil para nosotros también porque para nosotros vosotros sois un aliado. Para nosotros digo la inscripción de trabajo. Hablando ya lo que es nuestro... Vosotros sois un aliado. Es decir, yo sé, y lo sabemos, que cuando una de vuestras empresas, esto lo decimos ahora que no están los directores generales, ¿eh? Pues cuando una de vuestras empresas recibe la inspección, un inspector, y le hace una inspección a fondo y la cosa sale razonablemente bien, eso ha justificado mucho ese departamento, vuestros esfuerzos, esa labor permanente de negociación, porque hacéis negociación interna con la propia... vuestros propios responsables, vuestros propios directores generales. Y muchas veces vosotros, y nosotros nos cometimos en esos aliados. Ocurre mucho, ocurre mucho. Para nosotros hacer una visita, una inspección, cuando hay un accidente en una gran empresa, cuando te entra un papel y dice, empresa, Vodafone, accidente no sé qué, sabes que te vas a entender. Sabes que ahí hay una serie de personas, pero cuando ves otra y dices, accidente no sé qué, da igual, pues dices, aquí vamos a tener el lío. Con lo cual, vosotros tenéis un camino andado enorme, enorme. Para vosotros el cumplimiento de la ley, aunque a veces también os tengo que decir que se os llena un poco la boca de eso, el cumplimiento de la ley, muchos de vosotros, y os lo he oído directamente a muchos, que lo tenéis por ahí abajo y vosotros lleváis un poquito por arriba. Bueno, eso vamos a exponerlo un poquito aquí en duda, ¿no? Bueno, duda de nosotros, Esto es una cosa que lo creo. Al final, la norma no es tan fácil de cumplir. Yo creo, la norma es muy complicada de cumplir y muy difícil. No puedo decir, porque eso sería como casi insultaros, que ninguno de vosotros cumplir la norma, eso es absurdo, no lo voy a decir nunca, eso es ridículo. Pero, el techo legal no es tan fácil de superar, ¿eh? O sea, el techo legal se puede superar fácilmente desde un punto de vista formal, estético, ¿vale? Pero, superarlo desde un punto de vista de contenido, de hacer una formación como debe ser, de hacer una vigilancia como debe ser, eso ya no es tan fácil, ¿eh? Que muchas de las empresas van a decir, yo cumplo la ley y me paso, y cuando me digas por eso, pues no es tan así, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario aparte. ¿Qué problema había ayudado además en los directivos de prevención? Y a veces lo he comentado con alguno de vosotros, pues que por mucho que pasen años en la empresa, hagáis una implantación de ese departamento, una situación dentro de la empresa de lo más, bueno, pues lo más cercana a la dirección posible y hayáis conseguido transmitir y vender internamente que la empresa ha conseguido cumplir la prevención, después va y ocurre el accidente. Es decir, todo eso, al final, vosotros lo sabéis, a veces no evita el accidente. Pero luego, ¿cómo explicáis eso internamente, porque yo me pongo en el lado de vuestro consejero delegado, director general, dice, joder, pues si me llevas aquí, entre comillas, sacando las perras, haciendo, ah, haciendo cual, cual, y de repente, pues hemos tenido un accidente y lo hemos tenido. ¿Cómo explicas eso? Pues es una situación difícil para vosotros, yo eso lo comprendo, pero yo creo que eso, hay dos tipos de prevención y esta segunda parte salvaría la situación que os encontraréis cuando ocurre eso, porque yo lo he visto, alguno de vosotros, joder, pues si es que yo, teníamos todo y fíjate, ha ocurrido el accidente y la que me ha ganado de mi director general, después de haberle estado convenciendo de tal, de cual, hay dos prevenciones, la real, que es la que hay que hacer, y la legal. Una es que tus trabajadores no se accidenten y otra es que tus directivos no acaben en la cárcel, ¿vale? Y esa también hay que hacerla. Esa segunda, que no es la real, pero también hay que hacerla, es decir, ¿y cómo se hace? Pues cumpliendo la ley estrictamente. Y eso hay que transmitir la ley en general también. No solo hay que cumplir la ley para que, y como fundamento y como principio esencial de la prevención, haya seguridad en la empresa y no haya accidentes, que esa es la primera y la indiscutible, pero la segunda e irrenunciable para un directivo es cuando ocurra el accidente, si es que ocurre, o a mí, a mis trabajadores o a los de la subcontrata, porque os decía al principio que vos relacionáis con otra serie de empresas que nada tienen que ver con vosotros, que cuando intentáis imponerles un procedimiento de coordinación no saben ni lo que es eso. Pues a esos otros que sí que pueden accidentarse en vuestro centro de trabajo y que normalmente son los que se accidentan. Esos otros. Porque cuando ocurre eso y la cadena de responsabilidades empieza a trepar para arriba, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Que al final, pues todos, todas las administraciones, juzgados y todos, empezamos a trepar para arriba para buscar una cabeza que pague, pues cuando ocurra eso, que eso esté previsto también. Y eso es un argumento vuestro interno, que debéis trabajar también en la empresa. Esa es la segunda prevención. Si ocurre el accidente, pues tenemos que estar lo suficientemente cubiertos todos para que aquí nadie termine mal. ¿Verdad? Bueno, pues yo, en principio, no sé si, a lo mejor me has pedido un poquito, cualquier otra cosa, no sé, cosa, ¿no? Concha, perdona. Rafael, ¿tú cómo? ¿Te lo necesitas o tienes? No, ¿te tienes de su lado? Sí. Gracias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo, pues, la verdad que coincido con mucho, con todo lo que se ha dicho hasta ahora, la verdad que me lo habéis puesto un placerísimo al final a mí, ¿eh? Pero bueno, yo quiero aprovechar y dar las gracias también, ¿eh? Por estar aquí hoy y un año más también a perder innovación. Parece mentira que os haya pasado un año desde que viví muy de cerca con ellos todo su bautizo, ¿eh? Y aquí sigo en la EOI y me encanta estar aquí un año más. Vivo ahora la prevención desde un lado más soft, ¿eh? Pero es un sector que me sigue encantando y desde luego desde que escuché la idea, ¿no? De Perrella Innovación y todo lo que tenía detrás, pues la verdad me hice un fiel seguidor, ¿eh? Yo le pondría nombre a lo que decía antes Guillermo, que no le salía el nombre sino esos locos o no. Y yo, antes me apunto aquí, más bien le pondría unos apasionados e innovadores, ¿no? Que es como yo percibí en su momento, en los orígenes, ¿no? Y espero que lo sigáis durante mucho tiempo. En cuanto a cómo veo, yo creo que desde el principio he estado escuchando lo que yo creo que deben de ser las competencias en general de un directivo, que es lo que hay que pedirle a un directivo de prevención. Se llame de prevención o se llame... Es decir, desde cuando has hecho la exposición de las áreas de trabajo de cada uno de los profesores, ¿no? Donde he visto que han salido palabras como eficiencia, como innovación, como comunicación. Yo creo que es la clave que tiene que tener un director de PRL, ¿no? De prevención en un momento dado. Yo creo que cada uno de vosotros habéis ido aportando cosas que... con las que comparto por completo. Yo creo que desde mi punto de vista ya habría que dar por aportar algo que creo que por lo menos hasta ahora no he escuchado es, por un lado, el dar un paso adelante que como directivos en un sector como es la prevención o en un área funcional como es la prevención, que os cada vez sea un día una unidad de negocio o un centro de negocio y no de costes, yo creo que hay que trabajar también para que la función de la prevención esté cada día mucho más cerca del negocio, ver el día de mañana directores generales que puedan venir del área de prevención como ya empieza a ocurrir en áreas como las direcciones de recursos humanos por ejemplo o incluso direcciones financieras desde hace tiempo etcétera en función de la filosofía de la empresa yo creo que hay que dar un paso en ese sentido importante y yo ya desde mi punto de vista hablaría también desde lo que es el proyecto de carrera personal de cada directivo del área de prevención es decir qué quiere hacer con su propia carrera personal y qué quiere trabajar para proyectarse a 5 o 10 años vista y eso yo es lo que invito también a la gente en un curso como el que hoy empieza pues a que también lo empiecen a trabajar seguro que lo lleváis trabajando desde hace mucho tiempo pero que yo creo donde tenéis que ir indagando en vuestro propio yo en vuestras propias competencias el poneros a prueba continuamente en cuanto detectéis ese gap esa cosita pero si yo creía que era bueno en esto pues mira no hay por dónde que no eres tan bueno ponte las pilas un poquito mételo en la rueda de la práctica hasta que se te convierta en un hábito es decir ir trabajando todo eso poco a poco es decir yo creo que cada vez más somos disculpadme si estoy hablando más desde el individuo más que a nivel de sector pero yo ahora en mi aportación cuanto más una persona un directivo sea consciente del poder que tiene sobre su propia y de decidir sobre su propia carrera personal y dónde quiere estar más allá de las funciones que pueda tener hoy es muy importante es decir yo creo que eso te va a generar mucha más solvencia te va a generar mucha más claridad de dónde está tu futuro y dónde está tu horizonte ¿no? y yo después distinguiría en funciones o en profesiones casi diría yo como es la prevención donde hay gente con una formación técnica tan fuerte gente que ha vivido ya casi desde el primer momento casi desde que acabó la carrera el mundo de la prevención no ha hecho otras cosas porque le ha encantado hay una componente de pasión importante y de bueno y de profesionalidad y una querencia hacia eso yo me atrevería a que fueran poco a poco como directivos y probablemente el público de esta aquí no sea el más concreto porque yo creo que tienen ya visión directiva pero sí en el sector en general el ir trabajando esa digamos no sé cómo llamarla el compromiso con la organización poco a poco más como directivo con la organización más que con su propia función es decir cuando a uno le encanta lo que hace tiene un compromiso con su función le encanta y disfruta y se centra en eso y probablemente esté mucho más descentrado y no esté viendo lo que es el compromiso con la organización con la cantidad de cosas que tienes con tus stakeholders o la gente que te rodea en tu día a día con tu cliente interno que es fundamental y con la orientación a negocio que se habla mucho pero que muchas veces se pierde de vista cuando te enfocas mucho en una función en concreto yo más o menos por aportar algo más pues me lo has dejado muy fácil porque como has tocado el tema del desarrollo profesional y en tu papel de headhunter y en tu papel de seleccionador de directivos que valoras en un perfil que se valoraría cuál para ti sería el perfil ideal o cuál sería la habilidad o la condición que más valorarías en un directivo de prevención yo creo las hemos nombrado todas yo creo que valoraría como un directivo pues la amplia mayoría o la mayoría de competencias que debe tener un directivo las hemos nombrado todos poquito a poco yo a día de hoy en el momento en el que creo que está la prevención y un servicio de prevención mancomunado propio etcétera dentro de una organización o la función de la prevención yo ahora mismo valoraría mucho la comunicación es decir para hacer sexy el producto yo creo que es todavía un momento disculpa que coja vuestras palabras pero me ha encantado y espero no sé si lo replicaré le pondré el copyright por ahí en otra ocasión pero desde luego para hacer sexy es decir yo creo que es un momento en el que hay que trabajar la comunicación muchísimo es decir la prevención todavía en España se sigue viendo como muchas otras funciones depende de la empresa pero igual que recursos humanos igual que la función financiera igual informática yo creo que va dando ya un paso por delante en ese sentido desde mi punto de vista pero sobre todo siguen siendo centros de coste entonces para comunicar para poder hablar de cultura para generar hábitos para que la gente crea en lo que vosotros como directivos de prevención queréis transmitir a futuro yo creo que hace falta comunicación la comunicación entendida en sus dos facetas es decir la de la de emisor y la de receptor es decir la de emisor obviamente aprender a comunicar comunicar ya no la famosa asertividad es decir asegurarse siempre mucho de que lo que uno quiere transmitir es lo que oye la otra persona que tiene delante y como receptor desde luego está toda la parte de lo que es la escucha es decir saber detectar las necesidades de un cliente interno es decir si nos ponemos con la norma que obviamente hay que cumplir la norma yo soy yo el que diga otra cosa si nos ceñimos a una serie de cosas que muchas veces oye pues las sabemos hacer las tenemos procedimentadas todo eso está muy bien pero a partir de ahí si no sabemos comunicar si no sabemos enamorar a tu cliente interno no sabemos que la gente entienda el para qué de todas estas cosas que se hacen estos señores que vienen por aquí que ponen una pegatina aquí que han cambiado la escalera de allí que ahora no sé cuánto que ahora nos hacen una modificación en los coches de empresa para no sé qué etcétera pues dice uno bueno si no se comunica bien yo para el día de hoy será difícil transmitir lo que queramos hacer a futuro ¿no? por la prevención yo el año pasado me quedé con una sensación una de las conclusiones que llegamos ¿no? que es posible hablar de prevención sin hablar de papeles ¿no? y yo muchas veces ahí por no, no no lo digo sin hablar de papeles pero lo digo y ahora voy es mi segunda parte es decir yo lo he vivido he vivido rodeado y he estado en el entorno de la prevención como muchos de vosotros en el día a día he vivido yo cuando la gente se ciñe muchas veces al papel no es porque quiera o sea más o menos importante por supuesto que lo es o sea lo malo es que haces de eso tu fortín porque es tu zona de confort es donde te sientes a gusto hablando de eso de la técnica de esto de las medidas por aquí de lo otro todo eso está muy bien y es lo que hay que hacer obviamente pero no te puedes quedar en eso esa es tu zona de confort donde como técnico como persona con una formación eminentemente técnica te sientas más a gusto y hay que ir a un pasito más allá vosotros queréis sí yo lo voy a enlazar un poco con algo que ha comentado Jorge de que somos unas empresas las que estamos aquí representadas un poco privilegiadas porque estamos en otro lado en otra escala de la prevención y es cierto es decir cuando tú el 95% de las empresas en este país son pymes lógicamente no tienen los recursos ni los medios a nivel preventivo que tenemos las que estamos aquí pero yo siempre he dicho que nosotros somos una parte y también un asociado a la inspección en ese sentido y un ejemplo relacionado con esto es por ejemplo el tema de coordinación de actividades empresariales nosotros cuando salió el real decreto el 171 que se arrollaba el artículo 24 cuando nuestra empresa nos pusimos a trabajar ese documento y ese procedimiento de coordinación nos encontramos que trabajamos con unos 3.000 autónomos sus contratas y que a lo mejor un 10% cuando empezamos a pedir papeles cumplían con la ley no solo cumplían con la ley tenían un modelo organizativo el hecho de comunicar a la dirección este problema y cómo comunicarlo como dice Roza era fundamental para llegar a la situación actual que ninguna contrata ningún autónomo que trabaje con nosotros puede tener esa situación es decir nosotros somos como una bola una bola de nieve que tenemos que ir engullendo al resto entonces ahí tenemos que ayudar a esas empresas pequeñas que al final lo están haciendo por obligación porque o lo tienes o primero atenta las consecuencias con la inspección de trabajo pero sobre todo es que vas a dejar de trabajar con mi empresa o con la de muchos de los que están aquí entonces el conseguir que tu dirección te compre eso porque al final una empresa como la mía en el que le digas al director general o al director de operaciones señores tenemos que cambiar el 80% de nuestros autónomos que ya se saben las rutas de transporte que ya se saben todo porque no están cumpliendo esta normativa y el no cumplir esta normativa al final es que si tienen un accidente de trabajo un mortal el que va a salir en la prensa va a ser DHL en este caso entonces el convencer de eso tienes que tener una habilidad para que te den medios para que te den recursos para que hagas jornadas los sábados que es el día que nosotros nos salimos a reparto te juntes con tus autónomos y les des una charla de coordinación de actividades a lo mejor no hay cumplimiento de toda la normativa pero yo creo que lo que sí cumplimos todos es el espíritu de esa ley de velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores no solo de los nuestros sino al final de los que trabajan para nosotros porque en mi caso o en el caso de mi empresa esos 3.000 trabajadores son económicamente dependientes es decir yo me considero responsable de su seguridad y de su salud aunque legalmente a lo mejor es discutible entonces eso es una para eso lógicamente tenemos que tener una habilidad de llegar a nuestro director general o llegar al director de operaciones y decirle miren tenemos este problema cuando eso lo expandes también a coordinación de actividades con distinta actividad a la empresita de limpiezas que me limpiaba a lo mejor la nave de Santiago de Compostela quien no era la gran no sé no voy a poner ningún ejemplo de ninguna pero no era una empresita grande sino era una empresa pequeñita local que la señora que iba a hacer la limpieza de mi instalación en el aeropuerto de Santiago pues ni llevaba el calzado de seguridad ni había recibido formación entonces ahí sí efectivamente somos unas empresas privilegiadas pero nuestra responsabilidad en el mundo preventivo es conseguir que todas esas subcontratas incluso esos clientes que trabajan para nosotros o trabajamos para ellos cumplan con esa normativa entonces el trasladar eso a la dirección general que te lo compren que te den las pautas que te den los recursos para conseguir que a día de hoy ninguna subcontrata de transportes pueda trabajar con nosotros si no cumple la normativa si no tiene forma a sus trabajadores si no van con los equipos de protección si no utilizan los equipos de trabajo adecuadamente creo que es una habilidad que tenemos que desarrollar que tenemos que conseguir y que gracias a ellos yo creo que lo estamos haciendo ¿tú quieres añadir a la idea? bueno quizás yo creo que Guillermo lo ha enfocado muy bien ¿no? y ha diferenciado precisamente la diferencia entre directivo y ejecutivo y yo creo que es algo de lo que vais a estudiar aquí ¿no? o vais a refrescar porque la ventaja de las escuelas de negocio es que muchas veces ponen el sentido común y el orden a cosas muy que todo el mundo intuye pero que tiene una secuencia ¿no? y se empieza por ahí y se termina por zeta ¿no? yo creo que ha planteado pues un problema que es lo que muchas empresas tienen y vosotros como grandes empresas tenéis una responsabilidad evidentemente decías ¿qué habilidad tiene que tener el directivo de prevención? primero compromiso eso está claro tener muy claro y creer en que lo importante es la seguridad y la salud de todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones pero Guillermo ha dicho es que tenemos un problema entonces el directivo es aquella persona que es capaz de analizar un problema y aportar soluciones y dice ¿y cómo le vendo a mi dirección general o qué le vendo? no, a mi dirección general tú no lo has vendido que por ley tiene obligatoriamente cumplir una norma si no le ha dicho las ventajas y beneficios que va a tener su organización si desarrolla esas soluciones que él plantea entonces eso es un directivo el ejecutivo sería aquella persona que ejecutaría las órdenes dadas desde arriba ¿no? entonces yo creo que muchas veces las escuelas de negocio ya no estoy hablando de prevención sino cuando se habla de este tipo de cuestiones las habilidades pues independientemente del compromiso que eso va consustancial con la persona o el conocimiento técnico en salud o en como ingeniero como la formación que se tenga evidentemente está en la habilidad y claro ser capaz de comunicar primero ser capaz de escuchar identificar aportar soluciones y sobre todo que esas soluciones ser capaz de comunicar esas ventajas y beneficios para la organización el que lo analice y lo enfoque de esa manera fenomenal el que diga porque lo dice la ley pues evidentemente pues todos intentaremos evitar el cumplimiento de la norma porque es un coste es decir insisto coste o beneficio esa es un poco yo creo la ventaja con lo cual la ventaja y es verdad comparto con Jorge que aquí hay una élite de empresas y personas pero también es verdad que esas empresas y estas personas el compromiso lo tenéis con todas las organizaciones y empresas es decir no se crearía esa cultura preventiva si desde corte inglés en desa y verdola y todo para de arriba abajo no tuvieran la obligación y más obligación que ninguna de que una pequeña pyme o un autónomo cumpla la prevención es decir vosotros tenéis la obligación de las personas que entran en vuestros centros de trabajo de aportarle esa cultura preventiva que a lo mejor ellos no tienen un acceso tan fácil o con tal cantidad de recursos ¿no? la administración pues claro tiene otras obligaciones la administración tiene la obligación no solo de velar por el cumplimiento de la norma sino de incentivar es decir que las ventajas y soluciones que deben dar y beneficios que debe dar la sociedad es no solo exigir el cumplimiento de la norma sino buscar las formas de incentivar para que la prevención sea más fácilmente implantable ¿no? y también nosotros tenemos que buscar la manera no solo de cumplir sino de incentivar o buscar maneras atractivas del cumplimiento y desde luego claro que sí las empresas que estéis aquí representadas y todos los que estamos aquí representados tenemos más responsabilidad que el autónomo o la pyme ¿no? es evidente cada uno tiene que cumplir sus obligaciones ¿no? Sí, pero hay una hay una función de tracción de toda esa playa de empresas que no tienen ni la cultura ni los medios ¿no? para al final ver ahí un objetivo y una forma de trabajar porque es un espejo en el que en que lidiarse ¿no? Así es no se trata de monopolizar desde aquí el debate entonces os abro a todos los asistentes la propuesta de que formuleis cualquier pregunta que queráis a las personas que están en la mesa porque si no va a ser muy un monopolio ¿no? que tiene perdón tiene que tiene que hablamos de habilidades directivas así como ejemplo nuestro director vamos a la inspección y lo que hemos hecho se nos pone en duda hablamos incluso entre todos los de la prevención y este me está con la la ya sé yo como la pregunta es ¿qué podemos hacer para ganar esa actividad social? los empleados estamos a hablar yo había estado en una cafetería y había llegado para ello prevención y se había dado el resultado me ha dicho que tengo que tener no sé qué no se ve y a mí lo que me preocupa es el suelo que no me ponen no sé cuántos y no viven entonces ¿cómo podemos ganar esa actividad social? es decir que no siempre estemos como profesionales en duda estamos rellenando un ron que es obligatorio por ley y que eso no nos tenga con la ley o el que yo desconfíe de que otro compañero mío ya sé yo como será con la sanitaria que se haga así o es decir incluso entre los otros ¿qué os parece que podemos hacer? yo es que no creo que eso sea verdad sinceramente te lo pongo en duda yo creo que ahora mismo yo creo que ahora mismo la situación actual la prevención ha avanzado y la consistencia un poco de eso no del directivo de una persona ya no vas a hablar de directivo sino que trabaja en prevención y esa no sé esa percepción de los demás de qué es lo que hace y yo creo que no está en ese momento yo creo que está en otro momento muy diferente la prevención hace mucho tiempo sí que era un patito feo absoluto y nadie hablaba de prevención y era algo totalmente residual dentro de lo mismo esto ha cambiado radicalmente vamos desde la inspección que sí que vemos cómo ha cambiado lo que teníamos que exigir antes lo que teníamos que convencer antes y lo que tenemos que decir ahora y convencer ahora sin nada que ver nada pero nada no sé si no es el 0 al 10 pero vamos no lo puedo calificar pero el 0 al 7 y medio sin ningún problema la percepción social que tiene la prevención yo creo que ha variado mucho no sé si pensáis lo contrario pero a mí me da la sensación de que ha variado muchísimo y para bien en los últimos años pero muchísimo muchísimo no sé yo también estoy de acuerdo con Jorge yo creo que no es no estamos tan mal posicionados ni vistos ni por la inspección ni por nuestros clientes que al final somos trabajadores mi experiencia personal es que sin defender los sistemas de gestión pero mi experiencia personal es que un sistema de gestión en el que obliga a determinadas implicaciones de la dirección a revisiones cada cierto tiempo como puede ser una certificación OSA para mí yo era totalmente contrario a los sistemas de gestión no creía en ello yo creía en la ley parece que lo tenía ahí metido creía en la seguridad y salud de las personas pero desde que hace dos años nos hemos certificado en el sistema de gestión veo a la gente más enchufada veo a la gente que ¿por qué? porque al final es una forma de demostrar o de dar visibilidad a lo que estás haciendo porque ya no solo estás tratando tú en tu despacho con tu equipo el tema preventivo sino porque has puesto unos indicadores que se ven en los comités de calidad en los comités de la mejora de las gerencias en los comités de seguridad y salud entonces tú estás dando una muestra de esos al final son números pero números de actividades que está haciendo el departamento yo tengo un ejemplo muy curioso en mi departamento hay una persona que estaba en el departamento financiero y por cosas de la compañía vino para la prevención y cuando llegaba dos meses me dice estoy alucinando o sea nunca pensé y mis compañeros en central tampoco que vosotros os dedicaréis a esto o sea yo pensé que erais pues eso que venís a vez en cuando me miráis la luz me decías ponte bien la pantalla entonces es verdad que en algunos departamentos de las compañías principalmente grandes pues nos ven todavía como un bichito como un patito feo ¿no? pero cuando creas un sistema de gestión cuando la dirección cuando llegas a estas habilidades de dirección en que la dirección cree en ti confía en ti eres pues un departamento importante para esas directrices de la compañía y tú eso lo muestras en los comités en las gerencias a los trabajadores con campañas con trípticos con lo que sea con las campañas de salud que además en tu empresa hacéis muchas yo creo que eso es dar valor y ese dar valor al final es que tu departamento se valore entonces yo creo que no estamos tan mal vistos pero sí que es verdad que a lo mejor tenemos que que vendernos mejor porque al final los prevencionistas siempre hemos dicho joder es que es que estoy es que estoy es que estoy patito feo o sea siempre vamos como como alma en pena ¿no? como arrastrando el maletín diciendo mira ayer viene el de prevención pobrecito no hay que ir pues eso con la cabeza arriba como va el de el de compras que parece que cada vez que vas a discutirle que el guante que está comprando es una porquería con perdón de expresión pues no pues al final la dirección la decisión de la compra tú pégate con el proveedor que te lo venda el guante más barato pero es que el guante lo elijo yo entonces al final el trabajador que va a utilizar ese guante si tú vendes que ese guante no lo ha puesto el de compras el de compras ha gestionado el precio pero ese guante que estás utilizando que el anterior era una porquería lo he elegido yo con la ayuda de tus representantes legales de los trabajadores y eso es hacer prevención yo el otro día estuve en Castillón que hacía tiempo que no iba dando un curso que hay veces que me gusta por desgracia que hago menos trabajo técnico pero a mí me gusta meterme en la formación de almacén de dar un curso de manipulación de cargas estas cosas que ya a veces se te olvidan y pues subí un momento a oficinas y me llegó una chica oye, gracias y me dice no, porque me diste un curso de oficinas de PVD de colocar la pantalla siempre había tenido un problema y tal y no sé si has ido por eso pero cambié la en un caso en castellón que son 20 personas 24 años esperando pero no no solamente se tiene la dirección y me da dinero solamente los estudios nunca no sé como nosotros eso es eso es falta de comunicación como decía Rafa antes falta de comunicación tenemos que saber comunicarnos yo creo que quería comentar lo que estáis diciendo y me voy a comentar a Antoni cuando la percepción nuestra depende no de charla nosotros nosotros hemos tenido mucho tiempo que por querer ser muy estructurosos por la realidad y a la persona no de la realidad llegabas a la formación de lo que viene la razón es decir porque es lo que es que conseguías generar una percepción de la ciudad de lo que parece que las cosas las ibas a hacer porque había que cumplir la realidad entonces todo lo tratado la presenten y con no sé qué pensando en que un día se van a venir a ver y entonces es que todo está más flexible cuando nos quitamos esa historia y nos digamos pues el día que nos venga el humo ya veremos ahora que nos va a meter que tenemos 4.000 clientes internos y lo que tenemos que hacer es tratar de vender la prevención de datos entonces hacíamos lo mismo de una manera que es la gente perfecta no es problema por el registro decirnos tenemos un problema pero lo que estamos tratando es de sumar a la gente a la causa de ponerla en el lenguaje la gente no en el nuestro es decir empezar a generar unos cambios para cambiar la percepción y ahora mismo estamos en la tesitura de que si cuando se va a hacer un tiro yo no me dije que muevo participamos en el diseño y no sé qué y no llegamos al final es cuando nos tiene la gente la gente no quiere que hagamos una evaluación de riesgo cuando ya esté todo hecho y que digas allí y que digas que cambia 27 cosas que no se me hagas que se carrea la gente hoy quiere que participes en el proyecto ¿cómo justificaremos que no se la va a la primera vez no lo sé pero hay que instalarlo en ello para volver con esto así que creo que se debe trabajar más sin los dos además es lo que estoy aprendiendo a mis ingleses nuestros ingleses nos dicen tienes que tener esto y no nos dicen cómo hacerlo nos dejan a la cultura de cada empresa a la cultura de cada país que le tiramos un poco cómo hacerlo creo que en este país hemos indicado en exceso de cómo había que tener las cosas tenemos que mantener el criterio de saber de lo que hay que hacer un poco cada uno de cada cultura de su empresa de su organización de su voz que descubriamos y de sus cosas Juan, a vosotros vuestros clientes dan las gracias o... que no da nadie la verdad no, sí, sí, no sí puedo transmitir que la gente da las gracias lo que sí es verdad y yo creo que y aquí sugiero a la EOI que sea innovadora también que aparte de las habilidades directivas incluya las técnicas de ventas y de marketing yo creo que si estuviera esta escuela estuviera en Barcelona el concepto de ventas sería muy importante que es algo que tú estás demandando yo venía para acá hoy y venía viendo un ejemplo y ahí un poco puedo coincidir con Jorge que hemos dado un paso nos quedan muchos pasos pero no hemos dado un paso hacia atrás hemos dado algún pasito importante hacia adelante la obra de María de Molina todos los operarios que estaban en la obra de María de Molina estaban todos con zapatos de seguridad con chaleco con casco y veías un poco el entorno y era perfecto ojo esa subcontrata en esa obra está inmaculado pero el 100% de los trabajadores impresionante todos esa subcontrata es posible que mañana vaya a otra obra y bueno vaya en chancletas en bermudas y a ser posible con el casco lleno de botellines vacíos como está por ahí la foto esa misma empresa luego evidentemente a lo mejor el responsable o la organización preventiva en esa obra es perfecta muy posiblemente y eso es algo que a lo mejor tenemos que empezar a aprender hemos vendido muy mal la moto y es evidente es decir hay un cumplimiento ya no solo de la norma sino evidentemente se han puesto todos los recursos para que no haya accidentes pero a lo mejor no se ha vendido la moto y ese problema es un problema en muchos casos de alguna formación porque damos por hecho que evidentemente hay ciertas cosas que se tienen que hacer y a lo mejor sí ojo hay que también poner en valor y esos indicadores es para nosotros muy importante es decir conseguir que el cliente se sienta satisfecho en mi empresa es vital vosotros porque vivimos de generar riqueza y de que al final los ingresos y los gastos salgan adelante y tú puedes dar un pelotazo como en su momento entre comillas pudo dar Mario Conde pero en el resto de sectores no nos queda más remedio que el mantenimiento por la calidad y esa calidad o la comunicas o te la valoran el sector de la prevención pues por desgracia en una época de crisis pues a día de hoy no nos engañemos si no es un producto que diferencia la producción y el desarrollo de nuestros servicios pues pasa a ser como el servicio de seguridad o de limpieza a coste salvo que tú seas capaz de transmitir la diferencia y esos indicadores y entonces pongas en valor a partir de ahí pues evidentemente se justificará entonces yo a mí me llama poderosamente la atención de la obra de hoy y me estaba acordando cuando tú estabas diciendo eso ojo a lo mejor el técnico de prevención de esa obra es un tío impecable no valorado por su organización pero ha conseguido que la prevención sea real en ese centro de trabajo y ahí están hablando empresas y hay contratas subcontratas y de todo y ojo a lo mejor no ha vendido la moto y no tiene ni unos salarios ni una valoración acorde a su a la ejecución de ese proyecto pero evidentemente le falta algo que en esta escuela seguro que alguien en algún momento hay que vender también hay que ser capaz de todo ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa de la ejecución en el día anterior? también ocurre también también oye Juan por alusiones sí sí te diré que en las en las reuniones de trabajo para preparar el curso uno de los lemas que siempre comentamos es ¿cómo vender la prevención? lo que pasa es que tenemos que aflorarlo más también me doy cuenta pero las las sesiones que se van a dedicar básicamente el leitmotiv es cómo aprendo a vender la prevención y tenemos que sacarlo más a reducir ¿eh? es puros negociadores lo tenéis que negociar con todo el mundo tenéis que negociar con los trabajadores que ya sabemos que a veces son gracias a usar medios de protección individual con los directivos o sea con vuestros jefes con los sindicatos en los comités de seguridad de salud laboral con nosotros con todo el mundo con lo cual una de las habilidades que necesitáis es el perfil negociador las capacidades o la habilidad negociadora está clarísimo ¿no? pero clarísimo no sé si otras pero eso desde luego nosotros desde luego y eso lo digo muchas veces en muchos foros con empresarios con directivos de empresa no es que valoremos al buen negociador cuando está con nosotros sino que sale siempre mejor parado eso está claro nosotros somos humanos y el que te negocia bien pues te negocia bien y el que te negocia mal pues te negocia mal y como a ti no te va ni te baile pues oye no te va ni te viene en el sentido que no te estás jugando ni tu sueldo ni tus resultados ni nada pues oye el que mejor te negocia mejor sale por lo cual si es cierto que un perfil que necesitáis es el de negociador eso está claro vamos el de vendedor también lamentablemente el de negociador desde luego hay también lo que yo decía antes de creernos o sea de no irlo con la cabeza agachada arrastrando nuestra o sea Juan ha dicho que probablemente en la obra de mañana pues en chanclas y yo he pensado pues no ¿por qué? porque esa obra tiene integrada la prevención tiene una cultura preventiva los tíos que trabajan esa obra se lo creen y cuando va o sea porque siempre pensamos en negativo los prevencionistas siempre pensamos en negativo esa obra está muy bien pero seguro que en la obra que van a hacer en yo que sé en Sesena esa misma contrata nuestra María Molina van a incumplir ¿no? Es por lo mismo que pensamos cuando en una trama de carretera van todos mis dispuestos que hay un radar ¿verdad? cuando todos frena hay una forma no se dice que hay un radar o pues a la policía o algo similar pero frena hasta el que va a 120 ¿no? ¿no? y pasan todos a la policía o menos pero donde no hay donde se ve que no hay la R4 todos los que sabemos que no hay en fin en comentarios ¿no? yo voy a la P36 a Valencia normalmente y ahí no hay ni un radar en fin ¿cómo pasa la gente por ahí? ahora si vas por la carretera de Valencia es de ahí narrada la cosa cambia pues eso es también para pensarlo avisa avisa y los proceses pueden ser el doctor ¿no? 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 en el momento en el momento el hombre este el mandante que ya viene por aquí a decirme que me he puesto ¿no? ¿por qué? ¿por qué estoy pagando la vida a las cisternas sin nada? Le he puesto la vida a la vida y me dice el doctor el doctor que no lo estaba utilizando porque no lo ha utilizado la vida pues no lo utilizas sí yo lo he visto utilizadas tres veces y nunca he visto no utilizada en ningún año y dice sí pero cuando estás tú igual eso me dejó muy preocupado porque yo que yo comparto con Antonio que sencillamente pues bueno la dirección no convencemos a la dirección sí por tema económico entonces la ciencia grave es la consecuencia pero no nos hacemos o sea si mi empresa saca un producto y no lo vende la culpa no es de que los clientes son tontos y no lo quieren comprar la culpa será de que no hemos diseñado un producto de igual yo creo que hay muchas cosas estas que tienen que ser así tú le preguntas a la gente qué es lo que más valor y lo que más valor es la salud que supone los dos y lo siguen fumando ya pero a un guardado trata que con que con que son malos porque ya lo saben pero la necesidad de toquemillas en cuantes es lo que más puede que en cuantes para la botella el problema es que no es así nos venden cosas porque ha aparecido un Apple que nos ha creado una necesidad que no teníamos y nos la ha colocado de una manera tremenda yo creo que hay gente que lo que sabe o sea piensa de verdad que es lo que quiere que define unas estrategias que define unas necesidades lo que estáis hablando de la venta y al final te acaba vendiendo te acaba convenciendo cuando encima estamos jugando con una cosa que es la salud que en teoría es lo que más va a la otra lo que tenemos que plantear es a ver cómo sabemos vender bien y si les hubieras puesto si al elegir el producto en la línea de vida te lo digo porque a mí me ha pasado en vez de elegir la línea de vida te hubieras gastado más pasta te hubieras puesto barandillas pues el trabajador estaría encantado no tendría que estar con un equipo de predecir individual que la ley te dice que vayas a la colectiva pero para eso tienes que convencer a la dirección que en medio de 24 tienes que gastar 50 y eso es una habilidad nuestra entonces al final el producto al trabajador le pones algo incómodo como es una línea de vida con un cable de acero que te pasa por aquí efectivamente a mí en las primeras naves me lo descartaron línea de vida ahora en todas está la línea de vida y la barandilla pero por entonces al final es que el producto que elegimos pero también ahí están las habilidades también las entonces al final si nosotros le ponemos algo incómodo la prevención es verdad que hay que venderla si cumples la ley pero el objetivo final es que el tío no se te caiga no se te mate entonces si no se está poniendo en la línea de vida tenemos un problema primero que esa persona cada vez que su mando lo determine se tiene que ir a su casa dos o tres días a pensar que es algo que desde recursos humanos y yo estoy en las dos vertientes insistimos mucho ¿por qué tenemos el miedo a un tío que no se quiere poner la línea de vida a mandarle tres días a su casa? te lo dice el estatuto de los trabajadores ¿no? lo puedes hacer entonces al final es el miedo a la presentación sindical la presión joder ¿cómo le vas a mandar? joder es que el día que se me mate a lo mejor yo no estoy tres días en mi casa estoy en otro sitio mucho tiempo Rafael ¿no? yo creo que hay normativo a la sentencia de la presión es algo malo lo que hay simplemente con el incumplimiento es decir no hay que inventar sencillo yo creo que aquí el tema es que el directivo no hace una convención tema claro este tema las responsabilidades que asume es decir no solo lleva débit a su espalda sino que lleva cuatro mil empleados y lo que puedan pasar entonces si ahí sale conexión es un problema si el técnico de prevención o el directivo de prevención dentro de una intervención lo ve de una manera que no es es decir es uno más como el financiero como otros el elemento más del negocio pues tiene que tener un problema es decir es que es uno más nosotros lo vemos como uno más entonces si esa desconexión y quieres vender el producto y demás más primero la normativa pues para que cuantos mil trabajadores estén que no ocurra nunca nada aunque casi es casi imposible pero no no haya necesidad vender tanto como el diseño lo hacemos esto porque si es la normativa que cumplís estamos de acuerdo o no pero si es la normativa se puede cumplir de muchas maneras y de forma simple o formal que la cumples el micro hay que superar es Jorge el micro pero si que la meta sea esa ya no es cumplir la normativa vamos para arriba no es simplemente cumplir la normativa es que hay infinidad de cuestiones entonces para mi ya no es tanto la venta de un producto o venderse es el cumplimiento tú querías si yo creo que estamos hablando y alguien ha nombrado hemos nombrado varias veces la palabra percepción yo creo que estamos en el mundo de las percepciones algo que maneja mucho la gente de marketing desde hace muchos años los departamentos de marketing hablan llevan ya muchos años a hablar de lo que es el concepto de generar experiencia es decir experiencia en tu cliente estamos en ese mundo eso ya lo están haciendo departamentos financieros ofreciendo a sus empleados pues cosas como hojitas de cálculo simple para llevar tu planificación doméstica de economía doméstica y le asignan una persona del área de control de gestión para asistir a personas para llevar su planificación personal sus gastos sus préstamos sus hipotecas no sé cuánto se adhiere quien quiera departamentos de recursos humanos de empresas muy grandes yo he visto dar un vuelco en su percepción empresas estoy hablando de más de 2.000 empleados y una en concreto que conozco muy bien simplemente que el día de la nómina se reparte todo el departamento de recursos humanos y entrega uno por uno todos los empleados su nómina en mano y le dedica a unos media hora y a otros 5 minutos pero van son cositas muy simples se llaman experiencia es lo que lleva haciendo marketing mucho tiempo y yo creo que si algo se quiere promover en eso se puede hacer también desde la área de prevención hemos hablado de salud si hay algo más sensible como puede ser la salud desde luego y se pueden generar experiencia en el empleado experiencia es todo aquello concepto de experiencia para quien no lo haya oído todo aquello está por encima de la satisfacción de una necesidad algo que te engancha ya pasa a lo emocional y dice oye es que soy fiel a esto y me encanta la prevención y me encanta esta persona que aparece de prevención cada dos por tres que me cae de maravilla no sé por qué pero me cae de maravilla pues eso yo creo que es el paso desde mi punto de vista que puede dar perfectamente un departamento de prevención volvemos a lo de las percepciones pero me voy al mercado aunque esto no tenga nada que ver con las competencias y yo creo que la prevención desde luego con iniciativas como PR de la innovación irá y está evolucionando mucho desde mi punto de vista pero si es verdad que lo que valora o no un servicio lo que valora o no muchas veces la percepción está el precio de mercado perdona si saco algo tan tan tangible y tan peleagudo pero es verdad es decir a lo mejor nos tenemos que ir al otro mundo que decía Jorge es decir hay empresas que obviamente yo creo en España como en cualquier economía donde hay un valor y la gente y las empresas perciben valor van a pagar más y van a haber valor añadido entonces yo creo que hay algo que también hay que superar o sea yo creo que hay un plus de la visión de la prevención probablemente en otro mundo en otro mundo y quizá también una situación de crisis en la que pero está ahí en fin la gente no está dispuesta a pagar más de X por la prevención hablo ya de empresas un determinado ya nivel más pequeña ¿no? bueno yo creo que algo hay también hay que cuestionarse en cuanto a yo ahí creo enormemente en la labor conjunta de administración y empresa para ese tipo de cosas que me consta que estoy haciendo muchas cosas desde hace años pero a lo mejor hay que dar mensajes más contundentes o con más encanto o con más cariño no lo sé pero donde puede ir seguro que hay expertos que lo sabrán yo ahí creo que que pasa también salvando las distancias hay un cierto paralelismo con lo que ha ocurrido en medio ambiente o sea en medio ambiente un tema que empezó por imperativo legal salvando por descontado las responsabilidades de una cosa es el medio ambiente y otra cosa es la salud y la seguridad de las personas pero ha ido adquiriendo un glamour ahora estamos en época de crisis y todo está muy bien entredicho pero es verdad que la percepción que se tiene desde la dirección y desde digamos el mercado pues es diferente se la ve como tú decías más glamourosa y la verdad es que cuando analizas las responsabilidades que hay detrás y el beneficio para las personas que hay detrás de una función y de otra pues yo creo que no tiene color a favor de la prevención claramente entonces ahí yo creo que queda un recurrido para que pueda percibirse con esa no sé con ese glamour y con ese atractivo que se ven los temas de medio ambiente sostenibilidad bueno pues ha ido han sabido hacerlo de otra manera y ahora hay que trabajar en esta función pues también un poco en esa línea salvando por descontado las distancias bueno yo creo que vamos a ir terminando alguien más se anima planteamos alguna pregunta más pues oye muchas gracias a todos y si os parece nos tomamos una cerveza para rematar esta tarde de viernes nos vemos en la cafetería venga muchas gracias aplausos 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 aplausos